Hola, vamos a ver nuestra macro sc-button-label sc-button-label lo que hace es cambiar dinámicamente la etiqueta de cualquier botón que tengamos ya sean creados por el desarrollador o por el propio scriptcase es decir, podríamos tener botones personalizados y cambiarles nuestras etiquetas dinámicamente esta macro va a tener dos parámetros primero vamos a tener el button name, el nombre del botón que vamos a manejar puede ser update, new, delete, el que vayamos a manejar si tenemos también un nombre de botón personalizado debemos ponerlo en esta zona y adicionalmente vamos a tener un parámetro new label donde va a ir el parámetro que vamos a poner como nueva etiqueta esto también pueden ser variables tanto globales como locales que podríamos manejar las globales las podríamos traer desde cualquier otra aplicación las locales las que tendríamos dentro de nuestras aplicaciones acá tenemos un par de ejemplos simplemente estamos dando la macro al botón update y le estamos dando actualizar registro también tenemos otras que le estamos pasando a este mismo botón update el valor de un parámetro de etiqueta que tenemos ya definido adicionalmente tenemos las variables globales que vienen aquí en corchetes cuadrados y acá los estamos definiendo aquí básicamente lo que estamos diciéndole es a esta variable global asígnale update y el label va a ser el mismo entonces aquí estaríamos haciendo esta ejecución de esta macro de esta forma acá también podríamos usar las variables locales con el símbolo pesos update estamos haciendo lo mismo que este caso anterior de variable global pero sobre la aplicación que lo ejecutaríamos con el símbolo pesos ahora vamos a hacer un ejemplo muy sencillo sobre una aplicación que ya tenemos finalizada para este ejercicio vamos a usar nuestro sistema de taller automotriz tenemos un área de citas vamos a hacer el ejercicio del label del botón sobre la grid esto podríamos usarlo sobre cualquier aplicación sin problema tendríamos que mirar sobre qué eventos podríamos manejar ya que sobre cada aplicación hay ciertas restricciones por parte de Scriptcase entonces deberíamos mirar bien la documentación en este caso vamos a usar una grid y podemos usar esta información en el evento OnScriptbyNeed lo primero que vamos a hacer es crear una variable local vamos a hacer un mix de variables globales y locales un ejercicio muy corto pero para ver cómo funciona entonces simplemente vamos a crear una variable local con pesos info vamos a llamarlo y esto va a ser nueva cita creada por acá como estamos en una grid de creación de citas vamos a darle algo personalizado sobre el botón nuevo ahora vamos a nuestra macro es ese botón label el botón que vamos a modificar va a ser el botón new que sería el de inserción básicamente aquí podríamos poner delete, update si vamos a actualizar si vamos a modificar el botón de borrado o si necesitamos poner el nombre de un botón específico creado por nosotros acá lo podríamos poner sin ningún inconveniente coma vamos a poner nuestra variable local info punto vamos a traer desde app login que nos está capturando los datos de entrada una de las variables que ya tenemos declaradas como globales acá tenemos un users name podríamos usarlo y simplemente acá en los corchetes cuadrados le decimos cuál es la variable que vamos a traer entonces aquí simplemente lo que estamos haciendo es desde el login estamos almacenando unos datos que vamos a manejar en otras aplicaciones en este caso vamos a manejar el users name a ver qué tal nos queda nuestro botón personalizado vamos a ejecutar guardamos primero generamos fuentes ingresamos inicialmente con admin vamos a citas y acá ya tenemos nueva cita creada por dos puntos es decir tenemos esta zona de la variable local concatenada con el nombre del usuario que se está loggeando acá si ingresamos con otro usuario acá podría ser coordinador 1 si vamos nuevamente a citas acá tendríamos personalizado coordinador 1 que es el nombre que tenemos guardado en la base de datos para el usuario coordinador 1 arroba taller punto com entonces esta sería una forma de personalizar nuestros botones dinámicamente podríamos poner cualquier tipo de condicional o cualquier tipo de programación que necesitemos para que estos botones también tengamos unas etiquetas dinámicas a través de esta macro esto sería todo por el momento espero les sea de mucha utilidad ótica comparidad para elaborar tenemos este el en ese te en la